Uo, sube la mano y grita gol Vuelve la pasión del fútbol de primera división Vive tu pasión por el Didiangén Este domingo iniciamos las transmisiones del torneo de apertura Desde el estadio Solidaridad de Somoto José Luis Hernández llevará minuto a minuto Las emociones del primer juego entre Didiangén y Real Madrid Desde las 10.45 de la mañana Entrevistas, comentarios y mucho más por Estéreo Sur Para los Didiangénistas en el exterior Pueden seguir nuestra transmisión a través de la página de Facebook Estéreo Sur 106.9 FM Nicaragua